que a Jorge Romero Vázquez lo conocí derivado de que había un vínculo de confianza entre mi familia y su familia política. El día de los hechos yo no estaba con cualquier desconocido, mi madre y yo confiábamos en él, en los suegros de Jorge, que habían sido hasta ese día amigos íntimos de mi familia desde hace mucho más de cuatro años. Entiendo que un padre y una madre siempre van a pugnar por justicia, pero en este caso sólo son sus familiares políticos. ¿De verdad quieren tener a un violador en su familia y quieren proteger a esta persona? Lamento mucho la situación en la que las parejas de los agresores se ven inmiscuidas, que nadie quiere pensar que vives y duermes al lado de un agresor, pero por más que cerremos los ojos a la realidad ésta se impone. ¿De verdad quieren seguir teniendo una vida en común con un depredador? Por último, quiero que vean que en esta rueda de prensa estoy acompañada únicamente de mi madre, quien me ha apoyado siempre y ha creído en mí, pero sola dando la cara porque el Estado me ha dejado sola. Agradezco el apoyo a todos los medios y diferentes partidos políticos quienes haciendo uso de la representación que tienen se han sumado a mi causa y me han arropado. Gracias.